Comteco, conectado siempre. Tip de Wi-Fi, recomendaciones. La velocidad contratada puede verse afectada al momento de navegar por las siguientes causas. Señal baja de Wi-Fi debido a la mala ubicación del router. La cantidad de objetos y paredes que el Wi-Fi atraviesa disminuye la señal y alcance. Un router adicional de mayor capacidad puede solucionar el problema. Un repetidor de señal puede ayudar a llegar a lugares más lejanos e inaccesibles. Saturación de la red Wi-Fi, el número de redes al alcance de su ordenador o dispositivo móvil, pueden afectar negativamente a la conexión. Apagar de vez en cuando el módem es una buena opción para liberar la memoria interna y mejorar la velocidad de navegación, revisando que todos los cables estén conectados correctamente. Problemas de aterración. Uno de los más comunes en casa. Para ello, el cable de señal no debe ir junto con los cables eléctricos. Si tienes dudas, llama al 4200-135. Soporte técnico, Help Desk. Comteco. Conectado siempre.